Colectivas feministas denunciaron al rector de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, la UAPO, Cristian Carreño López, por sola par, por sola par a profesores que agreden a estudiantes universitarias, a las que acosan y abusan sexualmente de ellas, para después dejarlas embarazadas y desconocer su responsabilidad, oriándolas incluso a abandonar sus estudios. Uno de estos casos expusieron es el del contador público Giovanni Cabrera Ramos, quien ha sido denunciado por ser un deudor alimentario luego de embarazar a un estudiante de la Facultad de Contaduría y Administración, en donde él imparte clases. Además, ha amenazado a la mujer identificada como Consuelo, quien tuvo que dejar sus estudios ante el acoso y la irresponsabilidad del padre de su hija. María del Consuelo Ramírez Rodríguez, víctima de Giovanni Cabrera Ramos, cuenta su propia historia. Me llamo María del Consuelo Rodríguez Ramírez, tengo 30 años. Bueno, yo empecé con mi demanda en el 2021 contra el contador Giovanni Omar Cabrera Ramos. Él era director de la Facultad de Contaduría y Administración en Aguapjo. Yo a él lo demandé porque simplemente no se hacía cargo de su hija. Decidí exhibirlo porque ya era mucho tiempo el que había pasado mi oficio en el juzgado. El señor simplemente no respondía, ni se acercaba a preguntar ni cómo estaba su hija, nada. Entonces, por esta parte yo dije, yo tampoco puedo sola. No soy la única alumna que ha sufrido en algún momento acoso por parte de maestros. Hay más, ciertos maestros de la misma facultad de contaduría han sido demandados por acoso hacia las alumnas. Y hasta los mismos hombres, los mismos alumnos también sufren el acoso de los mismos maestros dentro de la universidad. También conocí casos de otras facultades dentro de la Aguapjo que también manejan este abuso. Pero aquí el tema es que no lo tocan, pues los alumnos no se atreven a hablar porque simplemente los maestros te callan con un... Si hablas, te repruebo, ¿no? Entonces, en esta parte, pues los maestros tienen como la autoridad. Entonces, dicen los alumnos, ¿para qué hablar si no nos van a apoyar? O sea, como alumno yo creo que también estamos en esta parte de entre la espada y la pared, porque pues si lo denuncias, tienen el poder de reprobarte, ¿no? Entonces, no podemos permitir también nosotros, o sea, yo en mi caso hablo porque sé lo que es vivir la otra parte y pues con miedo, pero pues tenemos que hablar porque si no lo hacemos, vienen nuevas generaciones atrás de nosotros que pueden sufrir lo mismo. Y yo como mujer, pues no quisiera que otras compañeras pasen por la misma situación, ¿no? De igual forma, Cabrera Ramos tiene una denuncia por violencia física en el juzgado de lo familiar. Y pese a ello, pese a ello, el rector Cristian Carreño, de manera inexplicable, lo sigue manteniendo como contralor en la UAPO, además de fungir como representante de la universidad en eventos donde se prioriza la igualdad y la vida libre de violencia contra las mujeres, una contradicción. Las feministas acusan que Cristian Carreño ha hecho caso omiso a las denuncias que han realizado decenas de estudiantes de la Facultad de Medicina y Cirugía, donde han sido víctimas de acoso sexual, intimidaciones y amenazas por parte de sus profesores, por lo que crearon una lista con los nombres de dichos maestros para exhibirlos ante la falta de atención de la propia institución, que debería protegerlas. Hasta el momento son al menos unos 12 profesores que aparecen en la lista de acasodores y que no vamos a dar a conocer a quienes no sólo señalan de ejercer abuso de poder sobre las calificaciones, sino que acosan, los acusan hasta de drogar a sus víctimas para intentar tener relaciones sexuales con ellas. Incluso aparecen docentes que tienen ese tipo de historial y desde 2020 y en su momento fueron investigados y denunciados, pero el rector Cristian Carreño ha ignorado todas estas denuncias.